Manuel D.D.J. Ávila 365 días del año de amar Terejiente en el día también en la oscuridad Primavera miraremos nuestro jardín floral Por lo pronto déjame tu piel volver a acariciar Y acerarte con ella de la forma más bella Te prometo que te va a gustar Pero una promesa no se cumple si no me dejas apartar Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar Y esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Y lo que me resta de esos trescientes A tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos Y en la mano bailemos Y en la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado Jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar Y en la mano bailemos A tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos Del frío nos protegerá Y de la mano guiremos Tres, seis, cinco veremos Cada uno a la vez pasar Y después de todo esto, claro, que volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar Manuel DJ Ávila Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo Y ya no tengo que estar esperando Ni soñando Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese eso así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Ay pero que son los ojitos corazón Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Que esa sonrisa Que esa sonrisa va a iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fue ese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita Eres ese algo Que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo Desde cuando eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Es la primera vez que invito a alguien Desde que te fuiste Estoy bien El mismo restaurante Pero ellas si le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella si se queda bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Y nada es igual Sin tus ojos marrones Y nada es igual Y nada es igual Y nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Y nada es igual Nada es igual Nada es igual Un error Un error que se pueda olvidar Que no se acabe Que no se acabe la noche Que dure un poco mas Quiero un shock Quiero un shock de tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar Sé que tiene mala fama Sé que tiene mala fama Pero a mi también me gusta el drama No te hagas Que ya hemos pasado por ahí Y tú me conoces Yo te conozco con rayos Sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa Cuando estamos solos Me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Y no quiero tequila Quiero a ese Y yo ni se que tiene Me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Y no quiero tequila Quiero a ese Que no se acabe la noche Que dure un poco mas Quiero un shock de tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar Y esta receta que mimi Corridos a este Sé que tiene mala fama Pero a mi también me gusta el drama No te hagas Que ya hemos pasado por ahí Y tú me conoces Yo te conozco con rayos Se que robimos todos Sabes lo que pasa Cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Y no quiero tequila Quiero a ese Y yo ni se que tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Y no quiero tequila Quiero a ese Que no se acabe la noche Que dure un poco mas Quiero un shock de tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar Me dices que te vas Que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podrás borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mi Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar y de mi Manuel DJ Ávila Y ándale compadrito Y pura fiera de opinar a mi primo Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Ni por un segundo Olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Música Música A cuando llegues a tu cama Manuel DJ Avila